¡Mamá! ¡Tenemos té! Eso espero. Llevan nueve horas jugando afuera. Té. ¿Qué tal si preparamos un delicioso vaso de cirque en té? ¡Cirque en té! ¡Saquen la leche y el vinagre! ¡Saquen la leche y el vinagre! ¡Hola chicos! ¡Saquen la leche y el vinagre! ¡Ahora vamos a batirlo! ¡Saquen la leche y el vinagre! ¡Está listo! ¡Avisale al abuelo! ¡Sacate! ¡Circle Team! ¡Circle Team! ¡No es seguro!